Muy buenas a todos, el JokerGamer con vosotros y bienvenidos a Civilización 6. Bueno, vamos a refrescar un poquito la memoria del capítulo de ayer, que se nos dio bastante bien al final. Además fue un capítulo yo creo que de los más interesantes que hemos tenido en lo que va de serie. Porque atacamos París, la conquistamos, el Imperio Español nos lo volvió a reconquistar y al final nos tuvimos que poner ahí duros. Lo bueno, pues bueno, mejoramos bombarderos a bombarderos a reacción y nos cargamos prácticamente todo el ejército español. Queda ahí una corp de infantería mecanizada pero que prácticamente, bueno prácticamente no, está hecha mierda. Así que no creo que tengamos mayor problema. Para hoy me gustaría terminar de conquistar pues en Bamba y León. Y como dijimos que quedan a, si a ver, 40, 62 turnos prácticamente, pues vamos a ir a por la victoria por dominación. Porque en puntuación ya, a final de turnos en puntuación seguro que ganamos, pero oye, vamos a intentar ir a terminar la partida antes, ¿no? Así que venga, no me enrollo más, que parezco una persiana. Y empezamos, a ver. En Conchicode le falta ocio, así que vamos a seguir metiéndole una arena. Texcoco, jo, Texcoco falta de todo. Falta... yo creo que vamos a tirar por una alcantarilla, que son dos de alojamiento. Y, 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 en París, joder, es que París hay mucho que hacer aquí, ¿eh? Era una ciudad de las ciudades más grandes y se ha quedado hecha, pues, se ha quedado hecha una ruina. Venga, vamos a empezar por un granero y un ataque a distancia. ¿De dónde? A ver, cuéntame, ¿qué está pasando aquí? Vale, no me preocupa, tenemos una infantería mecanizada ahí. A oler la vaina, como yo digo, pero no hay ningún problema, porque ahí estuve yo, hábil, y este caza-reacción, que ahora llega, eh, tiene un alcance de 15 en vez de 10, yo creo que debería de llegar, ¿no? A ver. No, joro que es que no llega. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince por uno. Esto es mala suerte. Bueno, no pasa nada, no le veo demasiado peligro a yo ahí. Así que, venga, vamos a pasar el turno y a ver qué pasa. O sea, también recordamos que tenemos aquí, eh, donde el Imperio Romano, que se la leamos pero bien, además, y estamos en guerra con ellos. Dos ciudades aquí. Que se están pegando entre ellos. Ay, bárbaros, encima han tenido revueltas y han tenido bárbaros ahí. O sea, nos va a venir muy bien. Y, ah, mira quién aparece por aquí, que quiere la paz. Quiere la paz, a ver, dice que la devolución de París y firmamos la paz. Este está borracho, pero borracho. Joder, ¿y su oferta? Uf, pues es tentadora, eh. Su oferta es... And Boys, Valladolid, Barcelona, Embamba, Valencia, Toledo, Córdoba, Sevilla, Cartagena, Bilbao. Uf, hombre, pues si devolvemos París. Y nos cargamos todo esto. Nos quedamos con todas estas. No os quiero contar la cantidad de dinero y de turnos que vamos a ahorrar, eh. Total, es esperar otros 20 turnos o 10 y volver a por ellos. Vale, pues como lo tenemos aquí a punto de caramelo, yo creo que ya nos está dando el máximo. Si tuviera alguna obra de arte, como esta... Ay, no la podemos pedir porque no tenemos espacio. O sea, es alucinante. Ah, sí, sí que nos la da. Vale, 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 vale. Pues vamos a pedirle también aluminio. A ver, ¿dónde está? Vamos a pedirle también marfil. Vamos a pedirle de todo, si no lo... Ah, no, pues no dice que no. Vale, 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 vale. Pues el aluminio tampoco lo quiero, venga. Y el marfil tampoco. A ver, ¿qué hace este trato más equitativo? Quitamos esto también. A ver, ¿qué hace este trato más equitativo? Vaya, ahora no quiere, lo hemos negociado y ahora no quiere. O peor para ti, yo voy a seguir arrasándote. Bueno, pues nada, rechazamos el trato, ya volverás. En el fondo 20 turnos, tal y como está la partida, es mucho tiempo, son muchos capítulos. Casi mejor seguir así. Pues la verdad es que no se habíamos hecho con todo esto, ¿eh? No ha sido muy inteligente por mi parte. ¿Por qué se ha de tratar a las mujeres de manera diferente? Venga, vamos, elegimos un principio. A ver, la verdad es que nos da un poco igual. Podríamos tirar por fascismo o por comunismo. Casi que fascismo a nivel militar me da un espacio más. Me interesa más. Elegimos producción y emisores. Bueno, que está todo en orden. Ojo, también les falta ocio y les falta de todo. Vamos a meter una alcantarilla, dos de alojamiento. Y en Calcuta, bueno, en Calcuta está todo bien. Bien, vamos a meterle un estadio. Siempre viene bien tener a la gente contenta. Y ahora, venga, vamos a continuar. A ver. Este cañone aquí. Cañoneamos estas defensas. Muy bien. Está a punto de caer, ¿eh? A ver. Tengo tres aquí, vale. Y voy a destinar este bombardero. Yo creo que debería de terminar con esta gente. Con esta corp. Y si no termina con ella, la va a dejar muy tocada ya, ¿eh? Ah, se acabó. Lo demás por saco. Vale, venga. Vamos a empezar con Unvoix. Este incluso... Que hay aluminio y todo. Yo iba a decir que... Que la arrasaba, pero... Fijaros, Roma. Los bárbaros... Los bárbaros han acabado con ellos. Con las pocas defensas que tenían. El poco ejército. Vale, pues este bombardero... Es que me da pena andar... A ver. Tenemos 1072 en Antium. Si yo pudiera sacar... Es que no puedo sacar unidades, macho. Ahorramos un par de turnos o tres más. Yo creo que en cuatro turnos juntamos por la infantería. Y empiezo también a arrasar por aquí Roma, ¿eh? De momento... El bárbaro lo voy a dejar ahí. No me molesta. Es más, está dando por saco ahí. En esa ciudad. Con este helicóptero sí que voy a coger este colono. Ah, mira. Y le damos visibilidad. Bueno, qué maravilla. Pasa que este helicóptero... Voy a volver... Bueno, a ver. Ahí está. Le mejoro la vida. Y venga, vamos a ir a por esta ciudad primero. Lanzamos todos los bombarderos. Y vamos a ver cómo se va desenvolviendo el asunto. No, pues no hace mucho daño, ¿eh? Hace... De hecho, hace bastante poco daño. Es que hay una corp... Una corp defendiendo sube mucho la defensa. Nada, es cuestión de tiempo. A ver, a este ritmo sería... Una, dos, tres... Un turno, dos turnos... Tres, cuatro... Unos cinco turnos, más o menos. Por eso la idea de sacar más bombarderos... Nos va a dar la posibilidad de ir más rápido, está claro. Por cierto, ya sabéis... Yo os lo digo siempre. A los que ya estéis suscritos y veis los vídeos, pues muchísimas gracias porque... Sois vosotros los que hacéis que yo siga grabando. Y a los que veis los vídeos y no estáis suscritos... Os animo a hacerlo porque es tan fácil como para irse a mirar el contenido y si te gusta te quedas. Y si no, pues ya sabes, cancelar la suscripción y te vas. Y siempre ya sabéis, dejando un comentario constructivo de por qué os vais. Siempre hay que mejorar. Venga, vamos a poner aquí un molino de agua y espacios de políticas. Vamos a poner aquí... 25% de oro... Ah, es que esto es un mismo continente. Esto es una tontería. New Deal. Pfff, más dos a los servicios. No me puedo gastar ese dinero ahora mismo. No me lo puedo permitir. Vamos, no me lo puedo permitir. Me interesa generar oro para comprar unidades. Así que... Mira, más 100 a la ciencia en los distritos de campus. Esto... Esto sí que me viene... Vale, siguiente turno. Yo creo que va a venir ahora en 4 o 5 turnos. Volvemos a hablar con... Aquí con nuestro colegui, con Feli. Y le planteamos la paz otra vez. Sabía que iba a venir a poner el helicóptero y se lo ha cargado, macho. Qué desgraciado es. Bueno, mira, me viene bien porque ha dejado la ciudad desprotegida. Voy a poder entrar. Y la Corp paseando por aquí, pues como que me importa bastante poco. Porque encima París ya está bastante tocado. O sea, poco va a destruir aquí. Pues mira, va a salir hasta bien la jugada. Sin querer le hemos puesto un cebo. Lo ha mordido. Bueno, a ver cómo le afecta a esa y a ver cómo le afecta al bombardeo ahora. Sin la Corp dentro. A ver. Bueno, baja bastante, no mucho. Y a ver el bombardero ahora sin esa unidad dentro. Sin esa unidad dentro tiene que hacer más daño, eh. Bastante pupa. A ver. Bueno, más o menos igual. Yo creo que me interesa cargarme la Corp. Para que no dé mucho por saco. Y efectivamente lo que yo os estaba comentando. Que ya empezamos a hacerlo en el capítulo anterior. Que sacar más bombarderos. Cuatro ya empieza a ser poco. Tendríamos que tener como siete o ocho. Para ir un poquito más rápido. Venga, elegimos producción en... Tlacopan. Un zoo. Les hace falta ocio. Los bárbaros no me están dando muchos problemas. Están por ahí dando vueltas. No se meten demasiado con nosotros. Lo vamos a dejar en paz. Lo que sí. Este sí que me estaba dando problemas. Se ha pirado también. Lo ha visto crudo. Y se ha pirado. Este tanque... Ah, mira. No podemos mejorar a un blindado moderno. Ahora no podemos. Venga, elegimos producción. Bumbi. En Bumbi. ¿Qué podríamos hacer aquí? Le falta ocio. Pues un complejo de ocio. Que esté entretenido aquí. 48 turnos. Se acaba la partida antes que termine el complejo. Pero bueno, vale. Oye, ellos son felices así. Pues muy bien. Seguimos hablando de París. Metemos molino de agua. Ataque a distancia en agra. Ahora sí les podemos pillar bien aquí. A ver. Se han cargado la cantera. Se han cargado el pozo escalonado. Menuda gracia. Bueno, no nos preocupa demasiado, la verdad. Las ganas que tengo yo de hacer una bomba nuclear y no la vamos a poder tirar, ¿eh? Y no hemos tirado ninguna en lo que va de series. Bueno, esto lo defiende bien. ¿Cómo no lo va a defender bien? Y esto yo creo que también. A ver. Bueno, pues sí, 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 sí. Hemos recibido 26. Ha hecho 32. Pues se lo ha montado muy bien, la verdad. Mira, mira, mira cómo huye la corp. Porque sabe que cae. Y vas a caer. Venga, vamos. Yo creo que con estos dos ataques podría caer ya. Tenía el campamento ahí, lo podría haber utilizado, pero bueno. No pasa nada. Venga, vamos. No, no, ha salido bien la jugada, ¿eh? Nos quitamos ahí una corp. Que estas te cogen cualquier unidad y te la desrevientan. Bueno, ya me has visto lo que ha hecho con... Lo que ha hecho con el helicóptero, ¿no? Se lo ha ventilado, pero... Vamos, sin pestañear. Bien, tenemos tecnología nueva. Nanotecnología. Vamos a ver qué más podemos sacar. Tendremos que tirar hacia cohetería. Puy, hay que hacer esto. Que mejora la cantera en uno. Y además, el laboratorio de investigación que no lo desbloquea. Vale. Bueno, está bien. Vale, ya lo hemos puesto. Sí, ahora sí empiezan a caer las defensas, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en cuanto le pegas un par de veces... No aguantan. A ver, en Delhi falta ocio. Venga, vamos a meterle un estadio, a ver. Y volvemos a pasar turno. Bueno, este tanque está aguantando de maravilla, ¿eh? Y si lo tuviera mejorado, ahora voy a ir a buscar a los bárbaros de todas maneras. Lleva andando por saco toda la partida. Las cosas como son. Venga, en Tenochtitlán, que ya tenemos aquí alcance. Y venga, vamos. Ahora sí que vamos a darle duro aquí. Vamos a probar con tres bombardeos. Nos dejamos uno ahí por si acaso. Y el problema es que no tengo para sacar unidades. Es que... Al siguiente turno un helicóptero yo creo que sí que me llega. Vamos a plantearle la paz otra vez. A ver ahora... A ver ahora si quiere. Vamos a quitarle primero la ciudad. Que note ahí el golpe. Y yo creo que se lo pensará dos veces ahora. Vale, ha caído bastante. A ver, vamos a hacer... En París, por ejemplo. Comprando con oro. Pues que un Ranger es una porquería, macho. Y necesitaría para un helicóptero 2.400. Es una pasta. Para la infantería. Una infantería va a estar bastante bien. Fuerza cuerpo, cuerpo 70. Y un helicóptero 80. Uf, un helicóptero está mucho mejor. Y el blindado moderno 90. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a esperar entonces un par de turnos. Lo que tardamos en tirar la ciudad abajo. A ver. Porque con este no va a caer, ¿verdad? Kotshikode... Sigue necesitando ocio. Vamos a meterle un zoo. Vale, aquí de momento... Ojo, esto necesita de todo. Esto le va a dar espacio de cultura. Esto no va a venir bien. Kapotzalco. Vaya... Vaya nombrecitos a veces, ¿eh? Venga, otro zoo aquí. Que esto va a ser el... El cabeturo de los zos va a ser. Venga, vamos. Vamos. Ahora sí vamos a sacar la... La infantería. Y vamos a entrar en Ambois. Y yo creo que ahora sí que se lo va a pensar dos veces. Lo de la paz. Fijaros. Es que accedemos al carbón ahí. Hay cositas ahí, ¿eh? Hay aluminio también. Joder. Que bien aguanta, macho. Que bien aguanta. La pena es que no lo... No sube de nivel. Para poder mejorarlo. Venga, a ver. Ahora sí. Aquí compramos con oro. Y compramos... Compramos una infantería. Bombardeamos. Bombardeamos también aquí. Vale, pues Ambois ha caído. Ya solo falta que llegue la infantería para el siguiente turno. ¿Y qué voy a hacer yo con estos dos bombarderos? Es que si tuviera alcance en Bamba, pues... Iba adelantando tiempo. Pero que va. Es que no hay. Hombre, podría tirarle a este. Ya que está ahí puesto. No me quería meter con los bárbaros, pero... Vamos a ver. Si me los quito del medio... Me los quito del medio. Ojo, la verdad es que da miedo ver los bombarderos, ¿eh? Venga, sal. Pégale ahí. Vale, a ver cuánto daño hacemos aquí. A ver cuánto daño hacemos aquí. 43. Está a punto de morir. Vale, pues este se ha quedado ahí y... Y se ha quedado tocado. No me preocupaba, pero oye, te lo quitas del medio y te lo quitas del medio. Que este le da el venazo. Empieza a destruirte... Pues mejoras de las ciudades y ya. Venga, ponte a sacar trabajadores ahora. Cuando no tenemos tiempo, nada más que va a sacar unidades militares. Pero bueno, oye, está eso tranquilito ahí. Vale, a ver, este... Eh, bueno, pues tenemos que pasar el turno a todo esto. A ver, árbol de principios... Vamos a ver, lucha... Sí, vamos a tirar ahora ahí a comunismo. Vale. Y, y, y... Elegimos producción. Emisores... Ojo, lo de Emisores ha sido una sorpresa total, ¿eh? Lo de esta ciudad. La ciudad más productiva de todos los juegos. Si le llegamos a poner aquí la cuenca del Rur... Pues no sé, esto se había puesto a producir, pues, como una locura, vaya. A ver, me gustaría mucho que me hiciera bombarderos a reacción. Pero claro, no tenemos aeródromo. Lo voy a poner a hacer. Lo voy a poner a hacer. Que son seis turnos, nada más. En esta casilla que está vacía. Y esto me va a dar unos bombarderos con relativa rapidez. Es que, ojo, fijaros a esta ciudad, macho. ¿Cómo pronuncio yo esto? Emvanza en Sundi. En Sundi. En fin. Aquí en Vanza que estamos. Le falta ocio también. Joder, yo no sé qué pasa hoy con el ocio, ¿eh? Pues hasta no... Bueno, sí, la tenemos entretenida. Veinticuatro turnos. Aquí no tiene nada que hacer. Así que la pongo ahí Venga, elegimos producción en París Oye, París se está recuperando, cosa mía Bueno, sigo ocupada porque no tenemos paz con ellos Reparamos al cantarillado Vale, tenemos Ahora mismo tenemos una monarquía Y vamos a tirar el fascismo Uff, nos da mucho más espacios ¿Dónde va a parar? Vale, ahí está Cambiamos política Vale, y avanzamos en ordenadores Fíjate a la mitad, pues es que nos ha venido de lujo A ver, a nivel militar Las academias militares y los puertos Generan ciencia Uno al movimiento Si el turno comienza en territorio amistoso Esto está bien, logística Es más, creo que lo voy a poner Vale, y mira Aquí podemos poner también lo que nos salga de las narices Tenemos un comodín Más cuatro de oro por cada laboratorio de investigación Academia militar y planta eléctrica Esto nos va a dar mucho oro A ver, estamos en menos once Vamos a estar en menos once de oro Eso no puede ser A ver, cuando cambie la estadística Ahora sí Doscientos Doscientos catorce de oro por turno Somos, vamos Los reyes del mambo Vale, perfecto ¿Dónde he dejado la unidad? ¿Qué hace aquí metida? Bueno, da igual, déjala Venga, vamos a darle caña ahí Yo creo que para el siguiente turno Sí, para el siguiente turno está reventada Sí, sigue por ahí, claro Venga, siguiente turno Vamos a utilizar ya la infantería Que tengo ganas, la verdad No sé si va a llegar en este turno A la ciudad Este colono aquí sigue a su rollo Y el tanque este aguantando Muy bien Pues se lo ha cargado, eh Joder Está hecho un crack Vale, venga Ya tenemos aquí Vamos a empezar con Un bombardeo suave Aquí Y la infantería Ahora tiene uno más de movimiento Y por carretera Yo creo que llegamos en un solo turno Uno, dos, tres, cuatro Es carretera Yo creo que deberíamos de llegar Sin problema A ver Es una lástima eso, eh No va a faltar otro turno Bueno, venga Como veis Se está exportando muy bien Y además Vamos un poquito lento Hoy con el capítulo Porque se nos ha complicado Un poco la cosa Vamos a alargarle un poquitito más A ver si conseguimos esta Y hacia otra Y vamos a finiquitando A ver Este de momento Si es que le queda un movimiento Macho Si se puede Ah, no, no ¿Por qué no me dejaba? Venga, entra No, no No me ha dejado, ¿verdad? Vamos ¿Por qué no entra? Pues nada Ya tendremos que esperar El siguiente turno, entonces Vale Bueno, esto Mira Vamos a saltar el turno Saltamos el turno Este ya que estamos aquí Pues le podemos mejorar Alcance más dos Elegimos producción aquí Mira, elegimos producción Vamos a meter Un constructor Y vamos a ponerle cosas por ahí Eh, Wango necesita Ocio Vamos a meterle un complejo de ocio No podemos meterle un complejo de ocio Alcantarillado Elegimos producción Tiempo a la madre mía Venga, repara Repara el centro comercial Y este Se salta el turno Y siguiente turno Venga, que ahora sí, eh Entramos en Unboys Y en Bamba Yo creo que no le vamos a dar visibilidad Por un pelo Es una pena Ojo, es que he dicho 217 de oro por turno, eh Es que es una locura Así somos nosotros A ver, aguanta bien Va, aguanta muy bien el cañoneo Muy bien, muy bien No me he pispado el campamento ahí He estado poco hábil Lo que pasa es que la unidad es potente Y ha aguantado muy bien Y, 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 y Yo creo que Venga, esta va a salir por aquí Y ahora sí vamos a entrar, eh Venga Unboys cae Perfecto Perfecto Venga, lo voy a poner aquí Aquí, en primera plana Venga, para adentro Vamos Claro que sí Vamos Vamos Ahí está Vale, estamos dentro Unboys ha caído Muy bien Ahora sí vamos a esperar Al siguiente turno Para decirle a Felipe Que si quiere la paz Es una pena No darle visibilidad aquí Joder Bueno, no pasa nada Conservamos la ciudad De momento Vamos a decir Que si, si estamos conservando Toda ¿Por qué no vamos a conservar esta? Elegimos producción Y vamos a reparar Con un granero Vale Unidad a la espera de órdenes Vamos a mover a los Bombarderos de sitio ya Este se va a venir a París Este se va a venir a Empila Eso es Y esta ya se va a venir También a Uf No le damos visibilidad Por un pelo, eh A ver con este Pues sí, maravilloso Le damos visibilidad Y podemos bombardear Tranquilamente Pues venga, pasamos el turno Que esta ciudad cae Prácticamente ya Y ya, oye Pues hemos unido Lo que viene siendo El Imperio Y nos aseguramos De que ya solo tenemos Un solo frente Que es este de aquí Y no tenemos aquí Eso es invisibilidad Y Francia probablemente Para el capítulo que viene Vamos Probablemente no Seguro cae Seguro que cae Vale Vamos a ver Hemos dicho De proponerle a Felipe La paz Hemos dicho también, ¿no? Vamos a probar A ver Firmamos la paz Vamos a ver ¿Qué nos ofreces? Si me da Bilbao ¿Y esto qué le pasa? Ofrecer acuerdo de bloqueo Dice Y yo te doy Y si le ofrezco un horario ¿Qué dice? No se lo iba a dar igualmente Te voy a ofrecer cositas De esas que te gustan a ti No quiere, ¿no? Da igual Pues qué tempo saco Te voy a arrasar Ala Venga, a ver Unidad esperando órdenes Este bombardero Venga Ya vamos a empezar ahí Va a caer toda la furia Ese por aquí Este bombardero por aquí Este bombardero por aquí Uno, dos, tres Y este bombardero Por aquí Bueno, pues muy bien Queda uno Quedan dos Este es el último Me parece A ver Bueno, no La pega un buen viaje Para el siguiente turno Cae Seguro Sí Bueno, muy bien Vale, pues mira Esta infantería Como no podemos perder el tiempo En En esperar a que se cure Sale de aquí Ataque a distancia Nos quitamos del medio esto Que está dando bastante por saco Fuera Muy bien Vale Más ataques a distancia Vale Este también nos lo quitamos del medio Otro bárbaro fuera Muy bien Este bárbaro aquí Han aparecido unos bárbaros por aquí De porque sí Porque les han salido ellos de De las bolas Vale Siguiente turno Y en ¿Cómo era? En bamba En bamba Me hace bastante gracia Vale Sí Yo creo que sí ¿Qué dice? Clara Schumann O sea, tenemos un Tenemos un nuevo gran artista Clara Schumann De ocupar un distrito O una maravilla de espacio libre Sí, sí, lo sé Pero es que creo que no tenemos espacio Para sus grandes obras Y es una faena eso, eh A ver Y por este lado me imagino que tampoco, ¿no? No Pues de momento lo vamos a mandar a dormir Ahí Acuéstate Y Pasamos el turno Bueno, pues al final del capítulo Está rentando, eh Está rentando esto ya Yo creo que no tendríamos que tener Ningún problema Para ganar la partida Vamos Si perdemos la partida Es que somos unos mantas de cuidado Y Y no creo que eso ocurra, eh Guerra fría Se recomienda porque Concede la capacidad De crear un espía más Y a mí que me importa Este me gusta más Venga Tiramos por aquí Elegimos producción Eh... Tribandrum Tribandrum Mira, este helicóptero También lo voy a mandar para acá Para que he hecho un cable ¿Cuánto tarda? 8 turnos O son 8 turnos Venga, atártelo para acá A ver, cañoneamos a esta corp Lo que pasa es que luego son muy tontos Porque Se quedan ahí Y no atacan Si antes las tres corp que tenían Hubieran atacado Ya sabéis que nos habían dado Bien de caña Igual que hicieron en París No sé por qué no lo han hecho La verdad A ver, ¿cuánto tardamos? Un turno Uy, qué bien Pues venga Potencia de fuego Y en Bamba Que es nuestro Pero ya A ver, esos tres Yo creo que si con esos tres Bombarderos cae Este lo utilizo para darle caña Aquí a A la corp Me da un poco de miedo Para la próxima serie Ya me lo iréis contando a vosotros Que os parece Que subamos Un nivel más de dificultad Eso se puede traducir En que después de que llevemos 20 capítulos Perdamos la partida Me cabré yo Cabréis vosotros Y tengamos un problema Pero es que empiezo a ver Que no nos plantan mucha cara Cuando guerreamos Y oye También tiene su cosilla, ¿no? Que te lo pongan un poquito más difícil Venga, vamos a entrar yo creo, ¿eh? Sin problema, además Venga, ahí va O lo voy a poner también en directo otra vez Ahí, en primera persona Vamos, vamos, vamos Ahí, mira cómo dan caña A nuestros soldados Venga, vamos Y estamos dentro, señores Ahora sí Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a conservar la ciudad Es un poco cutre Pero la vamos a conservar Como todas ¿Por qué no? Y yo me pregunto una cosa Con todas las ciudades que tenemos ocupadas Y estamos generando 200 de oro Si no estuvieran ocupadas ¿Cuánto estaríamos generando? 500 No sé, es una auténtica locura Bien, a ver ¿Cuánto le quita? Vale, le hemos pegado un buen viaje Este se ha quedado tiritando Venga, a Tribandru le vamos a meter producción Vamos a meterle un complejo de ocio Si le hace ilusión, pues se lo ponemos ¿Qué hay que gastarse 300 de oro? Pues se gasta Se pone aquí Se acabó Más producción En Zempoala En Zempoala vamos a reparar el complejo de ocio Y en Embamba vamos a empezar por el granero Tenemos un nuevo gobierno disponible Que nos vamos a poner Vale Y ahora sí señores Vamos a ir dejando el capítulo por aquí Capítulo como decía Yo creo que Aunque haya parecido lento de primeras Ha sido bastante productivo Es un capítulo Que nos hemos hecho con estas dos ciudades Y para el capítulo siguiente Sí o sí Tiene que caer la capital del Congo Y Lyon Cogerlo Y el Imperio Francés Se va fuera de la partida Así que Ya sabéis como siempre Si creéis que lo merece el vídeo Yo creo que hoy no lo hemos ganado Y de sobra Le damos un buen like Un pulgar arriba Un me gusta bien gordo Bueno si este aquí dándole al helicóptero Este está fumado A que me lo tira A ver Uff Pues no Vamos a darle un me gusta mejor a este helicóptero Joder Menuda jugada Vale Mira lo voy a sacar de aquí Antes de nada No le da tiempo Aquí Eso es Y nada Como siempre os digo Un me gusta Un like Comentamos el vídeo A ver si ya sabéis Si me he pasado algo por ahí Que no me he dado cuenta Si tenéis alguna observación que hacer Por favor comentadme lo de la fe Porque aparte de para comprar Grandes artistas No nos ha valido este capítulo En esta serie para nada Creo que es porque no hemos llegado a fundar religión O sea que sí sé que es por eso Pero bueno Así que nada Como siempre os digo Espero que paséis un maravilloso día Y lo más importante Es que nos veamos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!